hola bendiciones a cada uno de ustedes bienvenidos a este vídeo tutorial aquí en mi canal de edwin jurado music bienvenidos todos y gracias por estar aquí en este vídeo tutorial de este día hoy quiero enseñarles acerca de un tumbao en cumbia o acerca de este ritmo cumbia en el teclado en el piano para que ustedes también lo puedan aprender y lo voy a hacer con una canción que se llama santo santo tú eres esto es un coro muy conocido que lo podemos tocar en este ritmo cumbia entonces voy a hacer unos digamos una explicación breve sencilla para que ustedes entiendan cómo lo voy a tocar qué acordes se pueden hacer y una figura también en una introducción que le podemos también agregar entonces espero que se queden hasta el final de este vídeo para que también se lo pueden aprender ustedes y lo puedan emplear o aplicar allí en su congregación donde estén tocando así que vamos al piano y vamos a aprendernos esta nueva alabanza en este ritmo cumbia para que ustedes también lo puedan hacer a sí mismo tenemos aquí vamos a hacerlo en un acorde de mi menor sí y yo voy a empezar a hacer como una figura en una intro de esta manera estoy haciendo mi fa sostenido sol nos devolvemos a mi si la fa sostenido sol la sol fa sostenido do y si este sería como la principal figura que es la intro de la canción sí entonces nos vamos a ir como en una escala de mi menor si algo así como haciendo la escala de mi menor entonces esto sería como parte de la de la de lo primero que hay que hacer para empezar ya al final o aquí en el intermedio del vídeo voy a explicarlo con una base rítmica para que ustedes lo escuchen mejor y así puedan tener esta idea de cómo lo pueden hacer ya con una base o una percusión que ya le puedan acompañar allí en el piano listo entonces este va a ser un ritmo sencillo de cumbia mi menor si mayor yo aquí tengo ya en el canal varios vídeos enseñando acerca de este ritmo desde cero si para que los que de pronto no saben tocarlo muy bien entonces aquí les voy a dejar también unos vídeos para que vayan y primero pues se aprendan bien las técnicas o el acompañamiento tanto en el bajeo como en la mano derecha que hacemos en el piano bueno entonces santo santo tu eres mi menor tu que estás santo podemos meter un la menor en medio de que eres tu gloria llena la tierra la menor re mayor hacemos el círculo armónico tu gloria llena la tierra tu gloria llena mi ser tu gloria llena mi ser por eso canto el lusión podemos meter este Esto lo podemos hacer como para terminar una estrofa Por eso confío en Cristo Por eso confío en Cristo Aquí en una partecita que va como el coro que va digamos un poco rápido Haciendo esta melodía rápida Entonces vamos a hacer como un estilo ya de tumbao Bien, este estilo de tumbao lo vamos a hacer octaviado Para que suene un poquito mejor Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Esa partecita como ríos de agua viva que salta Entonces lo vamos a hacer así de esta manera Otra vez En el bajo nunca vamos a dejar de tocar esto Sí, siempre vamos a hacer lo mismo Y aquí el tumbao en la mano derecha Por eso les decía hay que ir aprendiendo paso por paso este ritmo Y pues aquí en unos videos que ya tengo subidos Puedo explicarles acerca de estos tumbaos Cómo se pueden hacer acompañando el bajo Y en la mano derecha también Para que hagamos la octava Que suena muy bien haciendo este tumbao en esta canción Entonces es muy fácil hacerlo Cuando vamos aprendiendo desde el inicio ¿Verdad? Entonces así lo podemos tocar Volvemos Por eso confío en Cristo mi Rey Por eso confío en Cristo mi Rey Tríadas Mano derecha Octava en la mano derecha Podemos terminar en este sexta Mi seis Esto es un video pues Que digamos Es un poco intermedio avanzado Pero no es que sea difícil aprender a tocar este ritmo cumbia Siempre y cuando tengamos bien definido La mano izquierda en el bajeo Que son tres notas Individuales Y el acompañamiento en la mano derecha Tocando pues Su respectiva pulsación En cada acorde Muy fácil Mi menor Esto es lo básico que podemos empezar a aprender Listo Entonces así es como podemos ir empezando Haciendo este ejercicio Del bajeo Tres notas El acompañamiento Dos acordes Cada acorde que hacemos Entonces Acompaña el bajo en la mano izquierda Vamos a escucharlo un poquito ya con base rítmica Para que ustedes vean que suena muy bien Haciéndose tumbado Y haciendo pues el acompañamiento con la intro Aquí en el teclado Santo santo tú eres Santo santo tú eres Santo santo tú eres La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Yo hago improvisaciones con las notas pero siempre tratando de hacer el círculo armónico e improvisando en la escala, en esa misma escala de Mi Por ejemplo haciendo esto, que hice acá Estoy siempre haciendo semi todos Para pasar a Si mayor Desde Mi hasta Si Es muy fácil hacer eso y se escucha muy bien llenando esos espacios en el piano Y se escucha muy excelente haciendo todos esos adornos, esos arreglos ahí en el teclado Entonces espero que esto les sirva mucho, que puedan también practicarlo, aprenderlo Y empezar a ensayarlo, ensayar allí con tu grupo y poder tocarlo en la iglesia, en la congregación donde estés en el grupo de alabanza Bendiciones, muchas gracias por ver este video Recuerda mi nombre es Edwin Jurado y bienvenidos a mi canal Si no te has suscrito puedes suscribirte aquí, también seguirme en mi página de Facebook Edwin Jurado Music También quiero ofrecerte un curso desde cero hasta nivel avanzado con música cristiana Donde aprenderás a tocar el teclado y con canciones y melodías cristianas Para que también te las aprendas y las puedas tocar allí en tu congregación Este curso tiene 54 video clases donde podrás aprender todo lo que es armonía Todo lo que es ritmos También enseño este ritmo cumbia, enseño ritmo salsa, merengue Bueno, ritmos como el balada, rock, disco Todos estos ritmos para tocar coros de iglesia y coros de adoración también Como rearmonizarlo con acordes avanzados, acordes séptimas Bueno, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje completo del piano Si deseas más información aquí en la descripción del video estarán los enlaces para que entres Allí en la página web tú encontrarás toda la información, valor y medios de pago y detalles de este maravilloso curso Que te estoy ofreciendo a ti Bendiciones y nos vemos en el siguiente video tutorial Dios te bendiga, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes Chao ¡Gracias!